¿Viste? ¡Hagámosle la culebrita! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Ahora hagámosle la cabecita a la culebrita. Aquí. Hagámosle aquí a la culebrita y a la cama. Aquí está por ahí donde se busquen las cosas que me vengan. ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde? Aquí lo dejamos. Aquí, porque estos son unos niños. Este es un acuerco. Vamos a pegarle la cabecita. Aquí dejamos, vamos a hacer otra culebrita. ¿Quieres hacer otra culebrita?